Bien, ok, hemos llegado a lo que es de Handogway, ya estamos aquí en el estacionamiento, vean, 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 vean el estacionamiento Y vean esto Oye, te dice el mero pinche flow, wey No, 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 faltes Pero, ahhh Que yo también traigo la mía, pero ahorita la traigo abajo Entonces, ok, compitas, hemos llegado, ya estamos aquí listos para ver Qué pedo, qué cositas hay, rumbear El conductor designado, que Todo, wey, mi vida es en tus manos Claro que sí Y entonces, ya vamos a empezar a ver aquí a la fam A todos ustedes, echar desmadre Vamos a ver por dónde subimos, que no me acuerdo aún muy bien Aquí venimos a lo que es el unboxing toy Entonces, ya conocemos más o menos el lugar Pero bueno, ya, vamos a subir, echar desmadre Esperemos hoy sea un buen día de buenas compras Vivencias chingonas Ahí están las perritas La perrita llega más tarde, con Leo Y otros compas, entonces ahorita nos juntamos todo el crew Pero compitas, esperemos hoy se ponga chido La rumba viene después Buenas compras, buenos tenis, desmadre Pero ya, no les cuento más Y vámonos para... ¿Para dónde vamos? Dejando huella voy Dejando huella vengo Vámonos para allá, tío Ok compitas, hemos llegado ¿Estás emocionado huevito? Feliz de mi primer... Dejando huella wey El pasado no puede venir Entonces vamos a ver qué hay wey No quiero decir nada Gracias por tu participación Pero compas, o sea, ya estamos afuera de la puerta Ya necesitamos nuestros accesos Entramos, echamos desmadre ¿Vas a comprar algo? Probablemente voy a ver qué hay wey Ese güey es de varo, ese güey es de varo Ese güey es de varo Pinche pudiente wey Pensaba en una XSB wey pero... El Freddy Krueger de seguro ¿Tú güey piensas comprar algo? No lo sé wey Es que, ¿sabes qué? Güey, no hay como que algo que diga Vengo por eso Si compro güey Chance es un sacay En negro güey Porque puta, vi unas fotos y dije güey Yo estoy pensando en un cereal güey Porque güey no he desayunado güey Me traigo la leche Entonces hoy se voy a traer a su primo O sea, ya estamos empezando a ver cosas chulas Y eso que ni siquiera hemos entrado Vamos con... ¿Qué estamos rockeando hoy? ¿Qué estás rockeando tú güey? Me compré... Tuve la fortuna de encontrar un Air Force Travis Tuve la fortuna güey Mi verga güey Contarlo en mi talla y a un buen precio Entonces... A ver, muestra qué trae Vamos a... Enséñale lo que trae el güey Ah, pinche perro güey La neta Te quemas con tanto perro fuego Pero me opacan güey No, pues está chido güey Vamos con la perrita ¿Qué traes nene? Pues... Algo humilde Algo humilde Algo humilde, ¿por qué? No, la neta Los compré para estrenarlos hoy güey A mí, a mí A mí me había contado que era para Que sobala y quién sabe qué O se casa hoy O me mintió Entonces, quién sabe Porque sé Algo humilde en mi corazón Quién sabe Tal vez... Hoy pide matrimonio No, Chancin, yo me la robo ¿Tú qué dices? Cuídate Bueno, yo estoy rockeando acá Los Zoomfly Algo comodito Porque al rato toca Desmadre Y pues no hay que... No hay que cagarla güey No hay que cagarla Ya, tenemos algo cómodo Vamos a ver qué pedo Espero les guste Ah, no, no, no Satín Quitas esto No lo digas Secreto Pero bueno, compitos Vamos a ir adentro Vamos a echar desmadre Y ahorita nos vemos 8pm y un minuto Listo, compa Ya estamos adentro Ha pasado Un ratote Hemos ido a comer A caminar A pasear Y todo Ya hasta va a acabar el evento Pero miren Ahorita ya que está un poco más libre Todo este pedo Vamos a ir a buscar Todo este pedo Lo más Cotizado Lo más cotizado De todo este pedo Vamos a ver No, en lo exclusivo Y cotizado Lo más exclusivo Y cotizado Entonces miren Venga, venga, venga En este stand Que vaya que hemos comprado Cosas Ah, sí, una foto Una foto Va, va, va Vénganse Vénganse Veinte minutos después Y ok, vengan Ese es el puesto que ¡A poco! ¡GAY! Ese es el puesto que más Más nos ha gustado Miren, venga, venga Cuidado Ok, ok, ok Saulito, ¿cómo estás? Bien ¿Tú? Hermanito, ¿cuál es una Redes sociales antes que nada De este puesto? Estamos como Arroba Piñata Streetwear Y en Facebook Estamos igual Como Piñata Streetwear Y que ahorita Vamos a ver Güey, ¿qué es lo más Así cabrón Que ahorita tienes a la venda? Que tú digas Güey, esto no hay Lo tiene O sea, que digas Este güey No lo compra Cualquiera Ah, sí El Jasper Que es el de Louis Vuitton Por Ganji Güey Está en Doscientos veinte mil Y la box logo De Supreme Por LV Que la tenemos En doscientos Cuarenta mil pesos Que o sea Son cosas Que no cualquiera Llega y dice Oye, ¿me la das? O sí, sí ¿Me puedes dar las dos? Nadie ¿Me metas las dos? Ajá O sea, vean Vean esto O sea Esto es Calidad Yo quiero Yo quiero De calidad Calidad De súper Calidad ¿Cómo se ve? O sea, podría decir fácil Te doy mis dos carros Mi nave espacial Y todo Y todavía me siguieran faltando Unos cinco mil pesos más Para llegar Al precio de esa cosa Pero que Es la que se compró Belinda ¿Viste? No sé, güey La chile Vean, vean Esto podría ser un Esto podría ser un Outfit Que puede decir Pónmelo en los pies Casual, ¿no? No mames Yo les juro Que así me voy a vestir Ya que me case Güey Otro pedo, güey Neta, otro pedo Fuera de esto ¿Qué más nos tienes, güey? ¿Qué más nos tienes De todo esto? Bueno, tengo varios pares De off-white El OG Que es el Chicago Los más caros Son el Chicago El Europa Tengo Mandem El Europa está bien feo, güey Buenísimo El Europa Se lo compra cualquier, güey Pero eso, güey O sea, sin duda alguna, güey Tienes de los que más grasa trae, güey Sinceramente Tengo los Nike Los Yeezy de Nike Tengo los 3 colores Están nuevos ¿Y este cuánto tienes? Lo tengo en... 80 mil pesos Es la talla más cara que hay Hay por si alguien tiene 80 mil pesos Que dice ¿Qué hago con ellos? Vengan y cómprense este Que... Dios mío santo, tío Es como... Normal para mí Te lo juro Pero bueno Ahí tienes otra Sí, ¿qué más, güey? Este Que... ¿Para ti es el color favorito De off-white De los uno? No A mí me gusta más El Europa ¿El Europa? A mí me gusta más Del UNC, güey No, a mí me gusta más O sea, yo por eso Compré este, güey O sea, sí, pero O sea Sí, es el más caro, pero Y... ¿Cuál es el más caro ahorita? O sea, ahorita nada De off-white En... El... Chicago ¿Qué está igual de ser? 110 mil baros ¿Y en qué? En... 90 mil En... 38 baros 38 baros A mí me gusta el más baratito Porque, o sea Ya saben Modesto Segundo y el tercero, ¿no? Entonces Y aparte de todo esto También se ve que tienes Human Human race Tenemos el Doren Becker El Jordan 4 ¿Qué es eso de mis sueños Así, Grylls Fácil? Serena Williams Que no llegaron Aquí a México Fuera de eso OG De off-white Que es el Presto ¿Cuántos días es el Presto? Lo tengo en 55 mil Pero que vean, vean, vean Vean, vean, vean Vean, vean, vean Y es el OG O sea ¿Les parece que con esto Fue que empezó a revolucionar Todo este pedo? Güey Si esto todavía Ya te estás tardando, güey ¡Ni verga, güey! No, güey Me voy a comprar Me quiero comprar este Entre las posibilidades De comprar Y de toda la grasa Que tienen aquí Les juro que está O sea, este O sea, este yo creo que Este está entre las posibilidades De que pronto Le hagamos una reseña Unas fotitos Le hagamos el amor Y que ya saben Cómo funciona este pedo Que es fácil Y güey ¿Cuál podrías decir Que ha sido como la experiencia Así que dices Ha llegado un güey Me ha comprado esto Y he dicho Güey, qué pedo Y que te sacas de pedo Chicago Que llegó un güey ¿Qué te dijo? Llega y ¿Cuánto, no? Pues tanto Sí Échamelo Y en efectivo Todo en efectivo Todo aquí se cuenta en efectivo ¿50? Fueron como 65 mil En ese entonces ¿Y te cansaste de contarlo? No nos cansamos de contarlo Ah, exacto ¿Y qué haces, güey? Si por ejemplo Te dicen Güey, dame este Pero te llegan Con puras monedas De apeso, güey Las contamos Las contamos Entonces Hasta tostones Entonces Ya sabe el que quiera Este es de los puestos Más duros que hay Sin duda alguna Y que Como pueden ver Grasa sobra Y pues nada Vamos a seguir buscando Viendo qué cositas Encontramos Que Güey, o sea Yo siempre digo Que vendré mi riñón Pero ya está bien vergueado Güey, entonces Pero güey Gracias, hermanito Repite De las redes sociales Güey Este Arroba Piñata Streetwear En Instagram Y en Facebook Y síganos Mándenos mensajes Y ahí Tenemos todo En stock disponible Esto es solamente Tantito De todo lo que tienen O sea Si bien Todo allá Lanchas O sea De todo hay De todo ahí Entonces vayan y chéquenlo Y pues vamos a ver Qué más cositas encontramos ¿No, nene? Vamos 5 minutos después Ok De tanto estar caminando Y que me dio sed Y todo eso Llegaron a ofrecerme ¿Qué me llegaste a ofrecer? Agua Evian Por Virgil Hablo Y pues ¿Quieren un agua? Gracias Pero bueno Dame Esta 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 Y ya está Y ten güey Vale Y pues Gracias bro Gracias a ti hermano A chupar ¿No? Gracias güey Dale Cuídate Vámonos Bueno Después de estar caminando Y caminando Y caminando Y caminando Después de echarme unos shots Que tenía 4 Ya me queda una Porque la vaya que Se las encarguen unos amigos Y se las tomaron No hay pedo Vamos a lo que Ah Richie Vamos a lo que es otra tienda ¿Te parece? Va Entonces vénganse Y Tatan Tatan Y ok Estamos en una de las tiendas Más emblemáticas Que güey ¿Desde cuándo conocemos? O sea Conocemos desde hace mucho Pero por hueva no hemos ido La neta Exacto Pero mire Vengan Vamos a empezar a ver Que cositas hay Así que venga Venga Esta tienda se llama Mayor Sneaker Store Es la famosa tienda Que es una caja de Jordan Y que ahorita está aquí En lo que es dejando huella Y que venga 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 Hermanito Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas bro? Fernando Antes que nada Las redes sociales de la tienda Para que le digas a la banda Y todo eso Es Mayor Sneaker Store Oficial En Instagram Y Mayor Sneaker Store En Facebook Y vemos que traes Bastante grasa en las manos ¿Crees que nos podrías presentar Acá Algo? Mira este es el Jordan 3 Stinker De Oregon Ducks ¿Qué precio tiene? Este no lo tenemos a la venta Lo pondríamos 10 mil dólares 10 mil dólares Que vendrían siendo 10 mil ¿Ciento o 10 mil? Ah para Ajá Unos 200 Y este otra vez También es Oregon ¿Esto sí no? No tampoco ¿Pura muestra? Es pura muestra ¿En cuánto es su precio? Más o menos A unos 4 mil 500 5 mil dólares Que Pues ahí si lo quieren Pues búsquenlo Porque aquí no lo venden Ah No 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 Claro que no 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 Y el pit crew Es igual de Oregon ¿Y ese ¿Qué precio tiene? Igual Algunos 4 mil 4 mil 500 dólares Uy que es bastante Bastante grasita Y este Jordan 4 Cactus Jack Es Family and Friends ¿Que ese sí lo tiene Cementa o tampoco? Igual O sea 4 mil 500 dólares ¿Y ese en qué cambia Con el Normal La versión que es No es Friends and Family El nubo viene como más De mejor calidad Más premium Y la parte de adentro Viene toda de pie Aparte que traen Nike Tag En la parte trasera Sí Sí No Vaya jugosidad que tienes Aquí se puede decir que Fácil hay un carro deportivo Muy caro ¿No? Sí se puede decir Se puede decir que sí Medio millón de pesos Más Un poquito más Un poquito más Sí Yo creo que sí Y entonces compitas Aquí Se ven Así se ven 800 mil pesos Más o menos Entonces Compadre ya saben O sea Grasa y O sea Vean todo 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 Esa tienda Es la famosa tienda Que está en una caja De Jordan Y de eso ¿Por qué decidieron Poner en una caja De Jordan? Fue el concepto De Moe Cuando se fue a Canadá Llegó ya con esa idea Antes Cuando empezó En una combi Major Echaban ahí Todos los pares Y ya la gente Pasaba y veía Que se llevaba ¿Y dónde están ubicados Por la gente Que quiere ir a comprarse algo? Estamos en Euro 192 En la colina de Guerrero Siempre es entrando Por los machetes El restaurante Donde venden las quesadillotas Que muy buenas Muy buenas Sí, están buenas Pero bueno hermanito Te lo entrego No me vayan a deudar Es que Muchas gracias Y Papi Chulada de tenis Vale, gracias 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 Vamos por el que sigue Bro Hemos acabado Yo la veo Quiero salir Hemos Acabado Acabado Ok compas Ah, faltas tú Hemos acabado Estuvo cansado el día La neta Mis pies me hacen así Mis huevos también así Pero Estuvo chido ¿Qué tal te la pasaste? Vamos Lo normal, ¿no? Adiós Adiós Ah, no te doy ¿Qué digo? Ah, dame agua No mames Vete ¿Si es agrada? O sea, ¿es cierto que cada trago cuesta 20 balas? No, dos o cincuenta Pero No, dos o cincuenta No, dos o cincuenta No, dos o cincuenta No, dos o cincuenta Comprala yata nos vemos a la siguiente con muchos, muchos mas ah wey hoy voy a hacer algo que wow ok, solamente ver esto vamos a hasta me siento mas mamado wey como me veo Richie a ver comenten aqui abajo que tal me veo con esto no wey cuanto quieres wey? 240 mil pesos cuanto? a ver te presto, te presto te presto ya me lo voy a quitar ya voy chau chau